Y al municipio de Saravena se le aumentaría el pie de fuerza en policía judicial para que realicen las investigaciones detalladas en esta localidad. 21 asesinatos se han presentado en lo que va corrido del año en ese municipio del departamento de Arauca. Con el Consejo de Seguridad realizado por el ministro de la Fensa y la Cúpula Militar en el municipio de Saravena, los hombres de la Fuerza Pública se fortalecerán más para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Primero expresar la gratitud al señor ministro y a toda la Cúpula Militar y de Policía, al señor gobernador que generosamente vino a acompañarnos a este Consejo de Seguridad para darle ese impulso y ese valor a nuestros hombres, a nuestros soldados de Saravena que sigan trabajando. Este fue un hecho que uno lamenta y siempre le hemos expresado esa solidaridad, pero hay que seguir adelante, yo creo que los araucanos, los aravenenses también queremos la paz. Para el alcalde del municipio de Arauca preocupa las muertes selectivas que se vienen presentando en su municipio. Sí, por supuesto, y eso era lo que hoy se pronunciaba nuestro señor ministro en cuanto a que llegará más policía judicial, que es lo que tenemos para que se hagan las respectivas investigaciones, se adelantan las investigaciones en los municipios de Tame, Fortuli y Saravena, que es lo que estaba pidiendo la fiscalía, un apoyo más en policía judicial. El ministro de la Defensa gestionará ante el Fiscal General de la Nación para que se incrementen los fiscales en esta región del país. Está haciendo la gestión con el señor Fiscal General de la Nación para que nos traigan nuevamente más fiscales y puedan apoyar exactamente las investigaciones porque estamos, este año, llevamos hoy, hoy 21 muertos en Saravena, de los cuales cero, cero identificación de los autores materiales o intelectuales. Entonces, esa era como una estadística sumamente delicada para nuestro municipio, y no solamente de Saravena, el departamento de Arauca, porque de todos los muertos creo que no se ha podido capturar a ningún responsable de todos estos homicidios y eso era lo que se buscaba y pensamos que con la venida del señor ministro, el fortalecimiento de la policía judicial va a ser importante. El burgomaestre aseguró que el ministro de la Defensa anunció el aumento del pie de fuerza es en la policía judicial en el municipio de Saravena. Él lo que dijo era la situación de pie de fuerza en lo que tiene que ver con la policía judicial. El ejército, yo pienso que están ya suficientes soldados, la policía igualmente, lo que van a enviar es más policía judicial para fortalecer las investigaciones a la Fiscalía. En el municipio de Saravena se han presentado 21 asesinatos, en lo que va corrido del año 2019 y es por eso que se busca es esclarecer quiénes serían los responsables de estos homicidios.